¡Ah! ¡Pueda acusar! ¡Pueda acusar! Inspiración y composición ¡En sí! ¡Mamari! ¿Dónde están los cuyaqueros de gran poder? ¿Dónde están los cuyaqueros? ¡A ver! ¡La mano se arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uno con las manos! ¡Arriba! ¡La mano se arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervecitas? ¡Gratamos! ¡Gratamos! ¡Dicen! Y yo tanto te quise Tanto te amaba pero me pagaste mal ¡Arriba la voces! ¡Arriba la voces! Y tú me prometiste Quédeme siempre pero me pagaste mal ¡Y como le decimos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ya no me busques! ¡Por favor! ¡Ya no me molestes! ¡Carajo! ¡Sigue tu camino! ¡Por favor! ¡Ajá! ¡Ya no me busques! ¡Ya no me busques! ¡Ya no me molestes! ¡Sigue tu camino! ¡Y todo el mundo lo decimos joder! ¡Eso! ¡Tú! ¡Ya fuiste! ¡Ya perdiste! ¡Caballero no más! ¡Arranca tu coche! ¡AAAA! ¡Fuévase! 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 ¡Sabor! ¡Ya ella le decimos! ¡S Fürow! ¡Ya no me molestes! ¡No! ¡No! Si ya no me molestes, si ya no me jodas Bloque sin reír, es lo que más alegre ¿Dónde están? Es lo que más alegre ¿Dónde están? Es lo que más alegre Los cuyajeros ¿Dónde están? Yo tanto te quise, tanto te amato pero me hagas llevar Y tú me prometiste que duerme siempre pero me hagas llevar Por favor, ya no me busques Ya no me molestes, sé que tu camino Por favor, ya no me busques Es lo que más alegre Ya no me molestes, sé que tu camino Esa palma arriba Esa palma arriba Esa palma arriba No pasa nada, no pasa nada ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Por favor, ya no me busques Por favor Ya no me molestes, sé que tu camino Por favor, ya no me busques Ya no me molestes, sé que tu camino Pues salta Wez aventando Wez saltando Wez saltando Wez saltando Wez saltando ¡Eso! Pero lo menos Abajito, abajito Abajito, abajito, abajito Abajito, abajito Arribito, arribita Arribita, 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 arribita Salud señales Con el cariño de siempre Esto es Consuelo de amor De Cael Persimamani No hay más Los amigos de Silei Arriba Chabón Ahí Como dice, vea Ey Tú, escúchalo Esto es Consuelo de amor Y la nena mala La nena mala, a ver Póntate en las nenas malas Póntate en las nenas que se portan mal Póntate en las nenas malas Mami Mami Eso Y las manos arriba, a ver Las manos, manos arriba Los brazos, brazos, arriba Las manos, manos arriba Eso Producciones Aceleran Lo cantamos en el mundo, dicen Y nunca doyé Ya lo volveré Pero tú Tú, mi amor Eso Eso Yo no sé Yo lo sé Yo te quiero Yo lo sé Pero tú Eso Tú te portas Arriba la moza Cantando Si quieres detenerme a tu lado Cariño ¿Qué tal le voy a hacer? Pórtate bonito Conmigo Amorcito ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Si quieres detenerme a tu lado Cariño Solamente Cercate bonito Conmigo Amorcito Ey Las palmas Ey Ey Las palmas Ey Ey Las palmas Ey Eso ¿Y dónde es el bloque más alegre? El bloque más alegre ¿Dónde está? El bloque más alegre ¿Dónde está? El bloque más chileno Arriba Eso Las transportistas La nena malas La nena malas ¿Dónde está la nena malas? ¿Dónde está la nena que se corta? ¿Dónde está la nena malas? Mami Mami Eso Eso Y la mano palos arriba Y los brazos brazos arriba Y la mano palos arriba Póngeme de la sentida Póngeme de la sentida ¿Cómo dices? Yo mi idea Jamás Que nunca volví Jamás Pero tú Tú mi amor Te cortas el mal Eso Yo lo sé Yo lo sé Yo te quiero Yo lo sé Pero tú Tú te cortas la selva Arriba la voces Arriba la voces A ver Si quieres detenerme a tu lado Cariño ¿Cómo dices? Córtate bonito Conmigo Amorcito Si quieres detenerme a tu lado Cariño Solamente Córtate bonito Conmigo Amorcito Si quieres detenerme a tu lado Cariño ¿Cómo dices? Córtate bonito Conmigo Más fuerte Si quieres detenerme a tu lado Cariño Solamente Córtate bonito Conmigo Amorcito Soltando Oye Saltando ¡Eh! Oye Saltando ¡Eh! Oye Saltando ¡Eh! ¿Dónde están las cerezas? ¿Dónde están las cerezas? ¿Dónde están las cerezas? Oye, oye Ya tenemos bailarina Vamos Oye Vamos Chiquilla bonita ¿Te vas tú? ¿O me voy yo? Habla como es Argentina ¿Dónde están? Arriba Argentina Con Cielo Y con el sentimiento del corazón Te odio ser Percy Mamani Eso Y la mano salió La mano salió La mano salió ¡Eh! ¡Eh! Arriba la mano ¡Eso! La mano salió ¡Eh! ¡Eh! Eso Primer plano Primer plano Por favor Allá Allá Oye, ahora dice Que bravilloso Unibai ¿Por qué me tratas mal? ¿Por qué? Amor Dime por qué ¿Por qué? Es lo que te ha pasado ¿Por qué has cambiado tanto? Dímelo por favor ¿Por qué? Y no ¿Por qué? Tanto vengo a buscarte Con ansias de verdad ¡Escalo! Ni siquiera me miras Ni siquiera Ni siquiera Me hablas Ni siquiera Segundo Quién es Hombre, si no me digas ¡Hombre! ¡Hombre! A la vez que te veo De mala manera Te encuentro Si tú ya no me quieres, mejor me voy de tu lado ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? Con las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba Los brazos arriba Con las manos arriba Eso Bloque transportistas Arriba Ahí estamos ¿Por qué me tratas mal, mi amor? Dime por qué Dice lo que te ha pasado ¿Por qué has cambiado tanto? Dímelo por favor No tengo a máscara, tengo una noche hasta verte Ni siquiera me mía Ni siquiera Ni siquiera me paga Seguro que me sobró ¿Por qué me tratas mal, mi amor? ¿Por qué estamos por él? Cada vez que te veo De mala manera te encuentro ¡Muy pa' allá! Si tú ya no me quieres, mejor me voy de tu lado ¡Eso! Cada vez que te veo De mala manera te encuentro ¡Muy pa' allá! Si tú ya no me quieres, mejor me voy de tu lado ¡Muy pa' allá! Mira como baila a Melani 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 ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! La gente más alegre La gente más alegre ¿Dónde estás? La gente más alegre ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Vente volver a la oficina! Cada vez que te veo De mala manera te encuentro ¡Muy pa' allá! Si tú ya no me quieres, mejor me voy de tu lado Cada vez que te dejo, me van a dar, me encuentro Si tú ya no me quieres, mejor me voy de tu lado ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡Mámanos para arriba, señores! ¡Manos arriba todos! ¡Manos arriba todas! ¡Todos! ¡Manos arriba todos! ¡Salud, salud, el baile! ¡Mámanos muy precioso! ¡Con el cariño me siente! ¡Muévene para aquí! ¡Muévene para allá! ¡Muévene para aquí! ¡Muévene para allá! ¡Papacito! ¡Eso! ¡Bue! ¡Muévene para aquí! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Sabor! ¡Ajá! Y con el sentimiento del corazón Esto es Consuelo de amor Y la mano se arriba, ve La mano se arriba Logra su salida O la mano se arriba Esa Arriba las manos ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¡Salud, salud! Maldita ¡Ajá! Desgraciada Me arruinaste ¡Eso! Con tu carita Con tu carita Y todo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Maldita ¡Ajá! Te quería ¿Cómo te quería? ¿Cómo te habrás reído tú de mí? ¿Y cómo lo recibes? ¿Y qué te has creído? ¡Eso! ¿Y tú qué pensabas? ¿Qué pensabas? Que iba a llorar, llorar por ti ¡Sabor! Pero me río Me río Me río De ti Yo de ti Yo de ti Me río Así Me río De ti ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Eso! Bueno, mis amigos sin ley Arriba sin ley ¿Dónde están? Y las cheras ¿Dónde está? ¿Qué es lo que más alegre? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que más chévere? Ahí estamos Arriba las cheras Y cómo le decimos Hola Me río Me río ¿Cómo me río de ti? Me río Me río Eso Palmas arriba todo el mundo Palmas arriba todo el mundo Palmas arriba todo el mundo Y ahora lo metemos todos Maldita Desgraciada Desgraciada Arruinaste Por tu carita Tonita Perdí todo ¿Cómo que qué? Maldita Adelante ¿Cómo que querías? Te quería ¿Cómo que querías? Como un ojo Como tú Habrás leído todo Y bueno, lo cantamos Lo cantamos, a ver Lo que te has creído Ajá Y tú que pensás ¿Qué pensás? Que iba a llorar Llorar Por ti Pero me río Me río Me río De ti Yo de ti Yo de ti Me río Ajá Y tú Te río Y tú No te río De ti Gracias Me van a llorar, llorar por ti Pero me río, me río de ti Me río de ti Me río mi publicidad Me río de ti Me río de ti Me río de ti ¡Papacita! ¡Y esto va! Para el amor, el dolor y la alegría ¡Papacita! ¡Papacita! ¡Y lo chico de consuelo de amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa! ¡Muébete, muévete, su vecino! ¡Muébete, muévete, su vecino! ¡Muébete, muévete, su vecino! ¡Esa! ¡Ay! ¡Josarón! ¡Los genios! ¡Mobinicioso! ¡Muera! ¡Muébete! ¡Mobinicioso! ¡Muébete! ¡Yo tomo por tu culpa, mi amor! ¡Muébete, muévete, su vecino! ¡Esa! ¡Muébete, la cerveza, dice! ¡Muébete, la cerveza, dice! ¡Muébete, la cerveza, dice! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Una representante de las mujeres Solo Solo Sin tu amor Perdido En el licor ¿Cómo lo hice? Me lloro Tu traición Las promesas que hiciste el viento Se las llegó Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus canciones Por tus engaños ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Salud, salud, el bloque mejor de pesado, salud, los amigos de los años 2018, los amigos de Argentina, Cervezas, cervezas, arriba, las chelas, arriba, arriba las chelas, búzalo, como búzalo, ribay, los julianeros de gran poder, como dicen, Solo, siento amor, perdido, enérgico, cuchillero, tu traición, las promesas que hiciste, el viento se las llevó, me emborracharé, me emborracharé, Por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa, por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engañas. Salud, 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 sal Es mi culpa, es mi culpa, me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa, por tus mentiras, por tus canciones, por tus engaños. Para mis amigos, la juventud que hay, para las familias flores, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un audio, un poquito machaca, muévanse, 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 muévanse. Arriba, beso, vamos Luribay, esto recién comienza, esto recién empieza, a gozar. Arriba, beso, 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 Este pechazo Palmas arriba Con las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Lo ganamos ¿Cómo dice? Yo te llamo Maldita sea Todo pasión Me pide en pie ¿Cómo dice? ¿Por qué carajo Me enamoraste Me emocionaste Luego te buscó Palastro de balas Pensarás en mí ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Palastro de balas Llorarás por mí Por este pechito Vas a morar ¿Cómo dice? Palmas arriba ¿Dónde están las palmas arriba? ¿Dónde están las palmas arriba? ¿Dónde están las palmas arriba? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Con las manos arriba, señores Para el bloque de los afortunados La gente de Cala y Calani Un abrazo Eso La juventud y hoy Poder de la juventud y hoy La familia Flores Como su cariño Lo cantamos Que tiene años Eso Maldita ser Satisfacción Y pítenme Porque carajo Me ilusionaste Me enamoraste Y a vos hiciste Vayas donde vayas Pensarás en mí Olvidarme jamás Nunca flora Vayas donde vayas Me ahogarás por mí Por este pechito Mas allá Mas allá Los amigos de Brasil Donete mis amigos de Colombia Brasil Un abrazo Un abrazo ¿Dónde está Brasil? Bienvenidos A un lugar Bienvenidos a un lugar Palmas arriba Palmas arriba Brasil Palmas arriba Brasil Vayas donde vayas Vayas donde vayas Pensarás en mí Olvidarme jamás Nunca flora Como dice Vayas donde vayas Llorarás por mí Por este pechito Por este pechito Vas a llorar Por este pechito Vas a llorar Las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Las palmas Pone para gente Olvidarme 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 18 Olvidarme 18 Un abrazo Un abrazo Palmas arriba Olvidarme 18 Palmas arriba Palmas arriba Mira como la salida Arriba, arriba, arriba La mano salida Ey, ey Los brazos arriba Ey, ey La mano salida Ey, ey Esa Vamos Una plantita Esa plantita Una plantita Una plantita Buena, bebé ¿Como dice? ¿Cuantas veces? Cuando te sufrí claro, nunca me dejé Pero que no te enamoré Muchas veces Especias de mi cariño Cogé mi grata Ahora tú vas a llorar Cuando yo me daré a las aulas Cuando yo me aleje por mi amor vas a llorar Cuando yo me baila vas a llorar Cuando yo me aleje por mi amor vas a llorar La poderosa doy nada Unión de la vida Esa Las manos arriba Los brazos arriba Hoy las manos arriba Esa ¿Y la mujer dónde está? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Muchas veces, estoy llorándote suplicado Nunca me dejes, quiero tenerte a mi lado Muchas veces, después es de mi cariño Mujer ingrata, ahora tú vas a llorar Cuando yo me vaya vas a llorar Cuando yo me deje, por mi amor vas a llorar Cuando yo me vaya vas a llorar Cuando yo me deje, por mi amor vas a llorar Para mis amigos de la juventud Juventud, familia Castillo, familia Flores Un abrazo Por allá, por allá Bloque los afortunados Cuando yo me vaya vas a llorar Cuando yo me deje, por mi amor vas a llorar Cuando yo me deje, por mi amor vas a llorar ¿Dónde está la gente de Luribay? ¿Dónde está la gente de Luribay? ¿Dónde está la gente de Luribay? Con las manos arriba de Luribay ¿Dónde están las cantutitas? Arriba las cantutitas Y sus calancalani Ahí están, calancalani ¿Y cómo bailan? Hombre de Castillo, Flores Hombre de Castillo, Flores Muy bonito Los amigos de Argentina Muy bonitas chicas ¿Dónde están sus chicas? Vamos Salud mami, salud Es San Jaimas ¡Chicos! Ay, ay, ay Fíjanse, fíjanse, fíjanse Ariel Isidro Sabores Besos Y con el sentimiento del corazón Ero Isidro Kersi Bazzani La mano se abrida Los brazos arriba La mano salida ¡Arriba! ¡Eso! ¡Vamos, Lurima y! ¡Eso! 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 Cada momento ¡Eso! ¡Aguien! ¡Va la noche! ¿Cómo dice? ¡No te dice nada! ¡Ajá! Eres de mi corazón ¡Eres de mi corazón! Con tu desprecio Con tu corazón ¡Bravo! ¡Cómo dice! Porque eres así Sé que nadie te querrá Porque mi amor Yo te quise Como yo ¡Cómo! ¡Cómo lo cantamos a ver! Me dicen que soy Un estormo en tu camino Me dicen que soy Un estormo en tu vida No te preocupes No te preocupes Yo me iré Yo me iré Lejos de ti ¡Eso! ¡Eso! Nunca más Nunca más Yo vuelvo ¡Volta las manos arriba! ¡Volta las manos arriba! ¡Volta las manos arriba! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Es lo que más alegre! ¿Dónde está? ¡Es lo que más alegre! ¿Dónde está? ¡Es lo que más agregado! Ahí está, los camiones, las transportistas, ahí vamos. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Oh, wow! Allá, ahí está. Eso, eso, eso. La familia Perónico, ¿dónde se dice? Me quise mal, cariste mi corazón, por tu desprecio, por tu perdón. ¿Por qué tú eres así? Sé que nadie te querrá, como yo te quise, como yo te quise. Me dices que soy un estorbo en tu camino, me dices que soy un estorbo en tu vida. No te preocupes, yo me iré, yo me iré, lejos de ti. Nunca más, nunca más, yo no los veo. ¡Luribay! ¡Arriba! ¡Siempre estarán nuestros corazones! La familia Luribay. La familia Castillo Flores. La juventud. Me dices que soy un estorbo en tu camino, me dices que soy un estorbo en tu vida. No te preocupes, yo me iré, yo me iré, lejos de ti. ¡Luribay! ¡Familio Camila! ¡Familio Camilaac. ¡Familio Camilaac, Familio Camilaac. ¡Hamilio Hesino! ¡Un abrazo, una abrazo! La gente de Brasil. ¿Oịch a gente de Brasil? ¡Ahi está Brasil! ¡Eba! Los dollofos. ¡R footprint! ¡Palmas, arriba! ¡Palmas. ¡Palmas. ¡Palmas! ¡Esa! Mis amigos de los lobos Ahí están Y sus mamacitas Guau Guau A los afortunados Esto es Esos cantutitas Comité Tu consuelo de amor Porque venimos Somos Perú Los amigos de Brasil Presidentes de Brasil Como dice Me comentaron Unos amigos Que no me quieren Que no me quieren Me quedan solo Sin embargo A mí me dicen Esos mentiras Esos mentiras Juras mentiras Buscaré otro amor Buscaré una vez Buscaré otro amor Un amor que me quiera Buscaré otro amor Buscaré una vez Buscaré otro amor Un amor que me quiera Yo busco, yo busco Un amor Yo busco, yo busco Un amor Yo busco, yo busco Un hombre ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Y nosotros somos de Perú Vamos a ver Un universo Yo he comentado Con unos amigos Que no me quieren No me quieren más Me quieren todo Si el mar con tú Alguien dice Que son mentiras O de su piel Buscaré otro amor Buscaré de una vez Buscaré otro amor Una porque me quiera Buscaré otro amor Buscaré de una Buscaré otro amor Una porque me quiera A la salida de Uruguay Un abrazo a Uruguay Luribay Luribay Los mil diecioso Arriba Luribay Arriba Luribay Arriba Luribay Arriba Luribay Con el amor Un amor que me quedará Comentame la palma Arriba Comentame la palma Arriba Comentame la palma Arriba Hoy en el castillo flores y la juventud Amor, rey, amor, sabor y sabor ¡Los queremos, Luribay! Hoy, en el cielo, nuestros corazones Le tiran juntos, el Luribay Y yo en los vecinos ¡Mayores, mayores, corazón! ¡Mayores, mayores, corazón! ¡Mayores, mayores, corazón! ¡Eso! ¡Vaya de caninas, suavecitos! ¡Vaya de caninas, hace un rabito! ¡Vaya de caninas, suavecitos! ¡Sí! ¡Vaya de caninas, suavecitos! ¡Vaya de caninas, suavecitos! ¡Vaya de caninas, suavecitos! Coraza ingrata, que no va a quedar Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tan mal, ya no sufras mucho Coraza ingrata, que no vale nada Poneme las manos arriba Poneme las manos arriba Poneme las manos arriba Eso, ahí está Las cheras El bloque más alegre Ahí está Por ese bloque más alegre Por ese bloque más alegre Chaval Salucha, salucha Y todo el mundo decimos ¡No llores, no llores! Corazo ¡No llores, no llores! Corazo ¡No llores, no llores! Eso ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? La gente con Chabamba ¡No llores, no llores! Te sentí en mi corazón ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Al formularé Con Chabamba Verte con otro mundo ¡Eso! ¿Qué maldita mujer? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Si yo te amaba ¿Por qué? ¿Dónde estamos? ¡Candamos! ¡Corazoncito! ¿Cómo dice? Ya no llores, 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 ¿no? Para mis amigos, de Sonido Profesional, Full Audio, Hugo Machaca, para mis amigos de Audiovisual, Adrián Producciones, Corazóncito, ¿por qué? Ya no llores, ya no sufras, ya no sufras, Corazóncito, ¿por qué? Que no vale nada, que no vale nada, que no vale nada, nada, que nada. ¡Muévanse! 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 El sabor, desde el otro punto del corazón, me encanta, llenas, llenas de agotera, El bloque más alegre El bloque más alegre El bloque más alegre ¿Dónde está? ¡Demme la receta, doctor! ¡Demme la receta, doctor! ¡Demme la receta, doctor! ¡Demelo ya! ¡Demelo ya! Tengo el corazón Todo destrozado Todo es por ella Quiero olvidarla ¡Demelo ya! 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 Manos arriba, familia Castillo Flores, la juventud del Univay, ahí está la linda juventud del Univay. ¿Dónde están las cervecitas? ¿Dónde están las cervecitas? ¡Arriba la cervecita! ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Saludame, vale, vale. ¡Deme la receta, doctor! ¡Deme la receta, doctor! ¡Cúrame ya! ¡Cúrame ya! ¿Cómo dice? Tengo el corazón, todo destrozado, todo es por ella y no voy a olvidarla. Ella se ha marchado, tan solo me dejó, solo estoy tomando y no voy a olvidarla. ¡Cúrame ya! ¡Lometo, doctor! ¡Adiós, doctor! ¡Muy por qué! ¡Adiós, doctor! ¡Ayúndeme! Si no me va a decir que estará con mi palabra Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella, por ella Con mi botella, con mi botella Por ella, por ella, por ella Por ti, salí, eso Trascúrtele el sol Doctor, 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 ayúdeme Prende la receta para olvidarla Doctor, doctor, doctor Prende la receta para olvidarla ¡Qué pareces, señores! ¡Ahí están! Porque estamos de fiesta luego hoy El bloque sin ley Porque estamos tirando la casa De la ventana por un bar ¿Dónde está la gente más alegre? La gente más alegre ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Qué, qué, casi! ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Wow! ¡Mamacita! ¡Apárense mi amor! ¡Muévanse! 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 ¡Mamor! ¡Es que es puro peor! ¡Reví mi chula! ¡Mirá ese pechino! ¡Muy chula! ¡Y ahora ya les decimos! ¡Ya no me molestes! ¡No! ¡Ya no me molestes! ¡No, no, no! ¡Ya no me molestes! ¡No, no! ¡Eso! ¡Dónde están las solteras? ¡Dónde están las solteras! ¡Dónde están las solteras! ¡Las futuras, las pruebas! ¡Misciol! ¡Muy chula! ¡Cuánto te quise! ¡Cuánto te quise! ¡Cuánto te amas! pero me pagaste el mar Ay, tú me prometiste quererme siempre pero me pagaste el mar Por favor, ya no me busques Ya no me molestes sin tu camino Por favor, ya no me busques Ya no me molestes sin tu camino La fiste La perdiste Con la llena nomás Los amigos de Anquioma, ¿dónde están? La gente de Anquioma Con la gente de la señora Elena La presten gracias Ahí la mando Por que caigan con la salida Pónenle las manos a la Pónenle las manos a la ¿Dónde? ¿Dónde? El bloqueo que nos alegre El bloqueo que nos alegre ¿Dónde están? El bloqueo que nos alegre ¡Ay, ay, ay! ¡Así! ¡Así! Y yo... ¡A lo difícil! ¡Sale! ¡A lo difícil! ¡Con lo que quiero! ¡Abrín! ¡Pero me pido! ¡Con las noticias! ¡Y a ella le decimos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ya no me busques! ¡Por favor! ¡Ya no me molestes! ¡Garapá! Así que voy a caminar Por favor, que ya no me busques Ya no me molestes Así que voy a caminar Esa palma arriba Esa palma arriba Esa palma arriba Soy producciones Soy producciones, querido, soy Gracias En todo Bolivia Por favor, que ya no me busques Ya no me molestes Así que voy a caminar Por favor, que ya no me busques Ya no me molestes Carajo, sigue saltando Esa palma arriba 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 mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera, la cosita, la ceruda, la ceruda, las inspiraciones de las composiciones del señor Persimamani, en los pintados, y no la sienten chino, y la mano salida, mueve la mano salida, mueve la mano salida, mueve la mano salida, es lo que más alegre, mueve la cadera, te quise con todo el corazón, por favor, llávete, no me busques más, el te llama, no lo hagas esperar, por favor, llávete, no me busques más, Él te ama, no lo hagas sufrir más Vete, ya vete, no quiero verte más No vuelvas, nunca vuelvas, rompiste mi corazón Vete, ya vete, no quiero verte más No vuelvas, nunca vuelvas, rompiste mi corazón ¡Suelo! 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 Si ya no quieres verte, vete por favor Ya no me busques, ya no me llaves Él te ama, él te quiere, basura ¡Es lo que más alegre! ¿Cómo estás así, ley? Palmas arriba, es lo que más alegre ¿Dónde está? Palmas arriba, es lo que más alegre ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Logadaos! ¿Cómo dice? No entiendo por qué Lo hice, ley Lo hice con todo el corazón Por favor, ya vete, no me expliques más Él te llama, no lo hagas esperar ¡Logadaos! 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 Ya vete, no me expliques más Él te ama, no lo hagas super más ¡Logadaos! ¡Logadaos! Vete, 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 no quiero verte más No vuelvas, nunca vuelvas No vuelvas, nunca vuelvas No rompiste mi corazón No vuelvas, nunca vuelvas Vete, vete, no quiero verte más No vuelvas, nunca vuelvas Rompiste mi corazón Soy producciónes Señor de Marisol Gracias de todo corazón A los señores pasantes Vete, ya vete, no quiero verte más No vuelvas, nunca vuelvas, rompiste mi corazón Vete, ya vete, no quiero verte más Vuelvas, nunca vuelvas, rompiste mi corazón ¿Dónde está la cerveza? Señora Juana Jerónimo Vilar, viuda de Isidro e hijos Los pasantes de 2018, gestión Malcaflaico Gracias, se viene Yarita Lisset Se viene Yarita Lisset Gracias, gracias Floridari Nosotros regresamos, el bloque sin ley Ahí está el bloque sin ley Vuelve, ven, ven Yo, 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 yo Familia Castillo Flores Con suelo de amores 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 ¡Gracias!